contents Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¡DROGAS CONOS PENDEJO! Tú lo sabes Como vives en la calle Usted sabe como que uno anda ¿Cómo se encuentra usted? esto no se sabe dónde vayas a parar donde vive bueno para decirme en verdad la pregunta fue donde usted vive por lo que estoy diciendo el país yo estoy negociando yo cuando las calles oceano y para usted sabe que usted vino mi amor que fue que me dio una persona que viniera a su negocio para esto porque yo vino un tiro de un chelito los dineros está para mí lo que me dijeron para él me jalo allí que estábamos allí estábamos cambiando una bomba una guagua tú sabes pero que si tú sabes por qué o por qué tú estás aquí como tú llegaste yo vi una gente a ellos yo pensé que estaban dando comida estaban dando algo que había hijo de tu maldita madre no chelito y cuánto te piensa ganar ella cuando ella me tiró ahorita tal y así ella me dijo hello chica tú sabes mi amor que iba a hacer para darme cinco mil pesos mi amor porque yo de mi casa no voy a parar esta chapa yo dije que llevar de nuevo yo siento como estoy pero esto es un casting casting y pero pero tú sabes dónde tú estás sabes que esto es un casting verdad que lo que es un casting sí pero mi amor a mí nadie me dijo hay pero ahora sí yo estoy perdida ahora mi amor casting hay pero tú tienes que ser de loco tiene pero yo la mato donde yo la vea la mato tequecita donde la vea se muere casting ay dios por acaso que me metió esta niña no son vainas raras no son vainas raras no mi padre pero dígame mejor como es porque usted sabe que uno lo can de hosteando en la calle ve que lo que es esa vaina titi como que se llama que fue lo que usted dijo castro donde sacamos estrellas estamos haciendo un anuncio estrellas mi papá va a seguir no papá es como que tres ya papá si usted está viendo como todo si no estuviera en estrellas estuviera bajar un hospital 30 para mi padre uno lo can de hostiado mi padre en la calle tienes redes sociales claro mi amor facebook instagram twitter tengo 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 ahora tengo una nueva tinder y pronto voy a abrirme y cuál es tu nombre encendedora esto no se sabe donde vayas a parar en las redes sociales mi padre para decir la verdad yo ni teléfono tengo mi padre como si no tengo un móvil mi padre uno lo que esté goceando encendedora claro mi amor porque yo prendo mi amor tú no estás viendo yo estoy fuego como tú estás viendo yo soy el entendedora mi amor yo soy el santisimo jajajajaja tienes pareja tu tienes pareja ay tengo un nuviestito ahí pero no estás resolviendo por eso fue que vinamos con un dinero a ver si otro me lo damos tú sabes que haces tu elegir marco nozo jajajajaja cuanto te piensa ganar con este con esto que usted acaba de conseguir mi padre pero si se va a ganar pues yo quiero que sea mi padre pero tú sabes que yo con lo que yo no estoy joseando en la calle mi padre mire yo estoy ahora mismo yo hago lo que sea mi padre usted nada más digo orden y mande el patrón que con lo que usted diga eso es ay mi madre bueno como tú puedes saber estamos en un cachin así que ese es el producto que estamos promocionando mi amor que es esto mi amor pero que es esto tú me estás diciendo que yo estoy de greñada mi amor pero que relajo este que relajo mi amor eso no sea ok estamos intentando hacer un anuncio sobre este champú claro mi padre para no lo van a matar así no mi padre pero esto es lo que yo uso para la bala lo hago la guagua y la bala mi padre diablos enserio mi padre saltísimo jajajajaja ese es ese es el casting de 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 por el por lo que está aquí ay mi amor esto no es mi caquito ay dios que es perro hijo de tu maldita madre bueno mi amor yo lo voy a intentar esto no se sabe donde vayas a parar pero ya uno lo que te paseo yo lo voy a dar a ver yo lo voy a dar yo lo voy a dar si 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 puedes hacer el anuncio chanque mi padre que yo lo voy a hacer usted va a ver mi padre que yo lo voy a hacer si usted quiere poner su carro clean heavy como es cómpreselo champús que es porque estos champús son los que tienen en la vaina la pan para prendida mi padre porque esos son los champús que uno usa para jocer en la calle mi padre y esos tacos eso no cuesta nada mi padre solamente cuesta cinco pesos dile para allá que esos otros se los dan en la calle aunque a usted no le dan nada porque es un carne de morreo pero usen esto que esto es lo que es este es un producto frutificado de poner el perro sabroso, bello y fabuloso un amor, puedes adquirirlo en cualquier colmado y es barato, solo cuesta cinco pesos y caco ya ya quedo, 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 quedo ajá mariconazo todo pájaro